Como ya es costumbre, sabemos que cuando nos gusta alguna serie o película, siempre hay algunos personajes de los que nos enamoramos sin pensar. Tanto así, que comenzamos a buscarlos por todas las redes sociales y a investigar un poco más en su vida privada, específicamente en la vida amorosa. Es por eso que siempre me complace en hacerles un video mostrando algunos de los personajes de esta serie y sus parejas en la vida real. Algunos pueden estar casados, solteros, con muchos sexamores e incluso tener una vida amorosa super secreta, ya que no todos son abiertos en ese aspecto al público. Así que sin más que decir, comenzamos por Mariana Gómez. Es quien interpreta el personaje de Maritz. Nació el 3 de mayo de 1992. Es una cantante y actriz. Muy conocida por protagonizar la telenovela Arely Senao y ser uno de los personajes más importantes en la serie La Reina del Flow, entre otras. En cuanto a su vida amorosa, en una entrevista Mariana contó con gran naturalidad que desde pequeña ha sido noviera. Tuvo su primer amor a los 13 y el último a los 28 cuando cortó su relación con el cantante Juan Felipe Samper con quien sostiene una bonita amistad, ya que, asegura, terminaron por mutuo acuerdo de una manera sana. No hubo infidelidad, pero también fue pareja de Steven Solo. Juan Manuel Mendoza. Es quien interpreta el personaje de Salvador. Nació el 26 de octubre de 1980. Es un actor colombiano. Lo hemos podido ver participando en series como La Ley Secreta, La Niña, entre otras. En cuanto a su vida amorosa, el actor estuvo de pareja con Daniela Donado, con quien tienen una hija en común, pero en la actualidad está de pareja con Melina Ramírez. Luna Baxter. Es quien interpreta el personaje de Abreu. Nació el 3 de diciembre de 1992. Es una actriz, cantante y maestra de teatro guatemalteca de ascendencia argentina y colombiana. Anteriormente la hemos visto en series como La Ley Secreta, La Reina del Flow, entre otras. En cuanto a su vida personal, no se le conoce mucho de parejas. En el año 2019 fue captada con el productor y director Jaime Osorio, a quien le achacaron de haber sido su pareja sentimental. Es bastante reservada en su vida sentimental y hasta se dice que tiene gustos por las chicas. Pues en una entrevista le preguntaron que qué le gustan de los hombres y dijo que casi nada, por lo que eso hizo que los internautas se inclinaran a pensar en que ella prefiere a las mujeres que a los hombres. Camilo Amores. Es quien interpreta a Peluche. Es un actor, fotógrafo y productor colombiano. Lo hemos podido ver anteriormente en series como Los Briseños, Palpito, entre otras. En cuanto a su vida amorosa, puede ser que sea reservado, pero está dedicado al 100% a su trabajo, ya que tiene mucha responsabilidad y al parecer no tiene tiempo o no tiene pensado el amor por el momento. Norma Nibia. Es quien interpreta el personaje de Laura. Nació el 23 de septiembre de 1979. Es una actriz y modelo colombiana. Debutó en la televisión como modelo en la telenovela de RCN Yo Soy Bec Tilafea, siendo parte del grupo de modelos de Eco Moda. Pues en cuanto a su vida amorosa, Norma Nibia sigue viento en popa y acepta estar completamente enamorada de su pareja Eugenio García. Viven juntos y disfrutan de la vida junto a sus cuatro gatos. Andrea Guzmán. Es quien interpreta el personaje de Yesenia. Nació el 22 de octubre de 1977. Es una actriz colombiana. Ha tenido participación en varias telenovelas reconocidas como por ejemplo, Pedro el Escamoso, Las muñecas de la mafia, entre otras. En cuanto a su vida amorosa, lleva más de 20 años casada con su italiano Paolo Misia. Felipe Calero. Es quien interpreta el personaje de Quique. Nació el 22 de noviembre de 1976. Es un actor y cantante colombiano de cine y televisión. Ha tenido participación en series como Un bandido honrado, la telenovela Doña Bárbara, entre otras. En la vida real, el actor está de pareja con Tania Duarte desde hace unos años. Carlos Camacho. Es quien interpreta el personaje de Don Nibado. Nació el 9 de junio de 1971. Es un actor colombiano, conocido por su participación en numerosas telenovelas. Aunque es una persona que le gusta mantener su vida amorosa en privado, no fue hasta en el año 2021 mientras participaba del programa Martyrchef. Fue cuando se le preguntó el por qué nunca se había casado. El actor señaló que en realidad sí tuvo un matrimonio que duró siete años, pero muy poca gente sabía. Para ese tiempo la afortunada era griega y se llamaba Eliana. Pero su relación terminó porque no se lograron entender en todo ese tiempo, aunque en la actualidad siguen siendo amigos. Después de su fallido matrimonio, aunque aseguró que fue feliz, el actor reencontró el amor en Paula Barreto, actriz colombiana a la que conoció en las grabaciones de Pa' Quererte. En la actualidad Camacho y Barreto disfrutan de una relación estable. Él no se quiere casar, manifestó en el programa y tampoco planea tener hijos. No obstante, dijo que no puede asegurar nada. Así que chicos y chicas, si les gustó este video, les invito a que se suscriban a este canal si aún no lo has hecho, para que así puedan estar enterados sobre todos sus artistas y series favoritas.